La autoridad de Copala que dirige Guadalupe García Villalba, junto a su equipo de trabajo, dieron el banderazo de inicio a la pavimentación a base de concreto hidráulico de las avenidas La Picuda y Gaviota de la comunidad de Playa Aventura, obra que comprende de 145 metros lineales de pavimentación, las cuales vendrán a mejorar los accesos en este destino turístico. Estamos iniciando con el arranque de esta obra, son dos calles que se van a pavimentar, calles muy importantes de acceso turístico, Playa Aventura es un lugar conocido internacionalmente, donde siempre estamos al pendiente de mejorar sus viabilidades, esto para darle un confort a nuestros turistas, nacionales, internacionales y por supuesto también los locales. Entonces hoy iniciamos, la pandemia no es un motivo para dejar de trabajar, para dejar de ayudar a nuestra gente y hoy le tocó a Playa Aventura. Posteriormente a los asistentes, se les entregó víveres por tercera vez en esta localidad, apoyos alimenticios que se han adquirido con recursos del municipio, debido a la contingencia del COVID-19. Hemos implementado dos acciones importantes en el municipio de Copala, aquí se cosecha mucho el plátano macho, hemos comprado el plátano a todos los productores, el maíz, son los mismos que hemos regalado en las comunidades y en la propia cabecera municipal. También hemos comprado pollos, hemos dado uno por familia a todos los habitantes sin distinción alguna, hemos comprado también huevos, hemos estado al pendiente de las necesidades también en el tema médico, por qué no decirlo, y afortunadamente en Copala las cosas van cambiando, la gente empieza a creer en esta pandemia. En este inicio de obra en Playa Aventura, elementos de la Guardia Nacional ayudaron a repartir los víveres y aplicar gel antibacterial, e invitaron a seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias emitidas por el sector salud. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.